Muy buenas Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y si me veis los labios raros es que me he hecho un overline de la leche para un vídeo, no porque a mí me guste y ya pues me lo dejo, la verdad me he quitado el gloss porque tenía gloss por todas partes, pero por lo demás pues bueno, pues así estamos hoy, no os creáis que me he pinchado los labios simplemente y ya está como veis en el título regresamos, nunca me lo habré dicho con Dayanara ya sabéis que en Instagram hablo de vez en cuando con el club no sé si es un club de fans o el club de fans o no lo sé y pues le pedí que me recordase la canción y me la han recordado y aquí estamos grabándola no sé cuándo la subiré, esto pasa siempre igual pero bueno, yo la grabo y listo Dayanara ya sabéis que me gusta no es que me la ponga yo en Spotify todos los días como suelo decir, pero me gusta y la canción que ha sacado ahora pues se llama Regresa a mí veremos la letra si no es de llorar nada, antes de empezar lo que os digo siempre si aquí no está el videoclip es porque Youtube no me quiere y me lo ha bloqueado entonces lo tendré que subir a IGTV y que no soy profesional de la música no, soy una persona humana normal y corriente que simplemente pues quiere escuchar canciones y decir si le gustan o no si queréis profesionalidad no es vuestro vídeo así que vamos a empezar con esta canción que ya tiene una semana ya repito, a día de hoy que estoy grabando y que dura 3 minutos tiene ya 2,1 millón de visitas y en la portada digamos lo voy a hacer con el móvil me parece que está guapísima y eso que está con un gesto extraño o sea que imaginaros vamos allá después por supuesto de la anuncia un cafecito esos besitos por la madrugada cada vez que tú me chaste y me decías que tú te gustas uy que calor Solis abriga que guapísima eh que esto de darnos tiempo a mí me mata quiero volver a estar en tu perfil y que sepas que aquí yo ya dejé mi marca me encanta el maquillaje solo te pido que ya no te mienta que el tonto orgullo ya no te tenga no quiero aceptar que te perdí y fue culpa de mí mi vida date cuenta solo te pido que ya no te mienta que el tonto orgullo ya no te mienta no quiero aceptar que te pedí y fue culpa de mí mi vida date cuenta que está pasando con los looks de los 90 me desviento por la madrugada pensando que estás, que estás, que estás aquí me desviento y esto de darnos tiempo a mí me mata quiero volver a estar en tu perfil y que sepas que aquí yo ya dejé mi marca que bonito o sea, es bonito es triste pero no entiendo se supone que es la letra de que ella la ha cagado y el otro la ha dejado ahora me quiero hacer su cuña tu perfil y que sepas que aquí yo ya dejé mi marca el cafecito que me prepara y esos besitos por la madrugada cada vez que tú me chagas uy, los zapatos yo no podría andar por las piedras con eso regresó a ella señores y señores no es mi canción favorita de ella la verdad pero es muy bonita sigo pensando que por algún motivo y no digo que se parezca solo digo que por algún motivo a mí me recuerda a Katie Angel pero la prefiero a ella la verdad o sea, no a Dayanara si alguien ama a Katie Angel por aquí pues no tengo nada en contra de ella de hecho la he seguido muchísimos años pero eso no sé por qué me recuerda a ella es maravillosa esta niña tiene muchísima sensibilidad es como como muy peluchito y ya si se me pone esos abriguitos de colorines de pelito pues ya me la como untera así que nada yo feliz necesito saber a qué hora se estrena la canción a las 7 de la tarde un poco que tarde mmm en fin que que me ha gustado lo que he entendido de la letra pues lo que os digo yo creo que ella la ha cagado el otro se ha ido a tomar aviento y ahora ella pues quiere que él vuelva y me parece muy correcto ella dice que las segundas oportunidades no existen yo digo que sí que de vez en cuando sí de vez en cuando así que bueno que nada que espero que os haya gustado la canción el vídeo y y nada y que os dejo por aquí mi Instagram por si le queréis echar un ojo aunque no es que sea yo la persona más activa del mundo aunque últimamente lo estoy haciendo más de normal pero pero bueno en fin que espero que os haya gustado y veros en el próximo vídeo un besito enorme muchas gracias por estar aquí y por todos los que somos y chao